Tren Maya, reporte de avances, 15 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, sigue el mejoramiento de suelos y tendido de su palasto. Hasta el momento se tienen preparados 30 kilómetros en los que comenzará la colocación de balasto, durmientes y rieles. Además, en Tenosique, Tabasco, avanza la construcción de pasos de fauna elevados con el armado de acero y cimbrado de muros. El Tren Maya será la obra de infraestructura con más pasos de fauna en el país. En el tramo 2, a la altura de Jampolol, Campeche, se localiza el acopio de más de 30.000 durmientes listos para su colocación en días próximos. También continúan sobre el terraplén las perforaciones para instalación de fibra óptica, además de la excavación y nivelación para registros eléctricos. En el tramo 3, cerca de la localidad de Chocholá, en Yucatán, se instala una vía provisional que conectará con la vía principal para el próximo traslado y distribución del balasto, así como del material férreo. En el tramo 4, cerca de las localidades de Culinché y Cisvichén, ambas del municipio de Chemex, Yucatán, se ha instalado parte de la segunda vía férrea que recorrerá el trazo del tren, saliendo de Cancún a Mérida. En esta segunda vía avanzan los trabajos de ajuste de rieles para que después comience la distribución de la capa de balasto. Ya son más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.